Mi padre es un rey Mi padre es un rey Muy rico así El día de caudales Inmenso el sol de él Su oro diamante No puedo contar El sol de él No diré con ti Su oro diamante Vamos, mi gracia, vamos El sol de él No diré con ti Y soy el hijo El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Abre, 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 abre Aquí está el Señor Aquí está tu presencia Es el de mí, es el de mar De mí, es el de mar Llénate, vamos Llénate, vamos Llénate, más Llénate, más Llénate, más Diga, vamos Con este canto te quiero decir Vamos, dino Que yo te amo Con este canto Es lo que canto Para ti, papá Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Que yo te amo Con el corazón Un paladón Un paladón Un paladón Un paladón Un paladón Un paladón Es lo que canto Para ti, Señor Vamos Y alá, dale Mi salvador Vamos, silencio Es que más Es que más Es que más Te más Vamos, vamos, vamos Te alá, dale Mi salvador Si tuvieras Deja catallana, deja catallana, deja catallana, vamos Si tuvieras Abres tu boca y llena, vamos Si tuvieras Paciencia hermano, Dios te ayudará Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia hermano, Dios te ayudará Si no pudiera por el Señor Vamos, si no Ya no estamos, ya no estamos Si no pudiera por el Señor Él es mi Salvador Si no pudiera por el Señor ¿Qué haría yo? Ya calma, ya calma, ya calma, vamos Si no pudiera por el Señor Él es mi Salvador Señor, Señor Lléname, lléname Más, más Llénate más Señor, Señor lléname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Espíritu Santo Llémate allá, 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 allá Me saca tus pies, vamos Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame con tu poder Espíritu Santo Déjame con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder ¡Vamos, vamos, vamos! Así, así se alaba Dios Así, así, así Quema, quema Fuego está cayendo Fuego está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacúrate en su presencia! ¡Sacúrate, sacúrate, sacúrate en esta! Fuego, fuego Fuego está cayendo Fuego está cayendo Está cayendo, está cayendo Fuego está cayendo Fuego está cayendo ¡Ahí está! 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 Quema, quema, quema Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a tu lado Fuego de Dios, fuego de Dios Reciba, 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 reciba Está quemando tus pies Está quemando tus manos Ahora, 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 ahora Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor Lléname Señor, lléname Señor Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor Más, 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 más Río se va viva, río se va viva Río se va viva, río se va viva Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Río se va viva, ya está, ahí está, ahí está Llé, lléname Señor Y el Γ blaVAR David danzaba en el poder de Dios La esencia de Dios, la esencia de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios Ven Espíritu Santo Llena, 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 llena Se va, se va, se va toda enfermedad Se va del nombre de Dios Se va, se va, se va todo fracaso Se va, se va, se va la chicería Se va, se va del nombre de Dios La sangre de Cristo tiene poder 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 ¡Eso! ¡Dala, dime hasta! ¡Dala, dime hasta! ¡Dala, dime hasta! ¡Dala, dime hasta! Es que se te llena, te llena, te llena Paz 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 Ven Espíritu Santo Ahora, 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 ahora ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Más! 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 ¡Cuál con el Espíritu Santo! Y la mamacita no la quinta no la sopa Y la mamacita no la sopa Llénate, 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 llénate Llénate, 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 llénate ¡Más! ¡Fuego! 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 Llénate más, llénate más, llénate más, llénate más, llénate más, llénate más. Y ramaba, tim, daraba, soca, talaba, anda. Abre tu boca, 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 abre tu boca. Aquí ya está, aquí ya está, aquí ya está, aquí ya está. Ahí están las nuevas fuerzas que papá Dios te quiere dar. Haz. Más Espíritu Santo. Llena Espíritu Santo. Más, 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 más. Suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, vamos. Abre tu boca, abre tu boca, platique con Él. Estás en un mejor lugar. Más, Espíritu Santo, más. No importa lo que pasas, papá, está aquí para darte fuerzas. No importa el proceso que está pasando, papá, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Papá, aquí está. Amor. 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 sus promesas ha vivido a mi vida y que le cumpliré pero sé que tú puedes librarme del mal no importa el sufrimiento solo quiero alabar de noche y día por mí por el futuro alabar y con la mano y la voz aleluya 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 Sientes que todo se da en la espalda Hasta tu propia familia Pero hay alguien que nunca te ha dejado A pesar de tus errores de así que amando Nunca te ha dejado, nunca te ha dejado Perdóname Siento de ti Por tanto que estoy herido Y por de todo No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte, niño Solo quiero alabarte, noche y día, niño Alabarte, noche y día Con todo corazón puro Alabarte, solo ti Ahora levanta su voz conmigo Aleluya Alguien que lo grita, ahorita lo amo A la luz Solo quiero alabarte, solo quiero Así Permítame Permítame Que casi levanta tus manos por encima de ti Que casi levanta tus manos por encima de ti Aleluya Aleluya Cuéntale tus problemas, papá Eres el único amigo que nunca va a hablar mal de ti Cuéntale lo que pasa, si diré, señor Ayúdeme Yo sin ti no puedo hacer nada Yo te pido que le aplaudes a él